El juego se inició y en los primeros minutos se observó a una América que llevaba las cosas sin desesperarse, con mucha calma. Se ocuparon todos los espacios, con el característico accionar que impartía Ochoa Uribe. Hasta que llegó el minuto 12. Se cobra un tiro libre por parte de Juan Manuel Bataglia. La pelota golpea en la barrera y de rebote le queda a Alfonso Cañón, quien sin esperar le da con pierna derecha para vencer a Gasparoni. Este gol se vivió con toda intensidad. Después vendrían más jugadas con vistosidad que alegraban la tribuna. América jugaba el balón en espacios desocupados. Se producían los relevos en las diferentes líneas, como jugando de memoria. No se refugió atrás, antes por el contrario, se atacaba con más insistencia. Ese día, aquel 19, fueron muchos los infartos. La Cruz Roja, la defensa civil, la policía, tuvo más trabajo que nunca. Pero la tranquilidad de los seguidores de la América llegaría con la segunda anotación, lograda así por Víctor Lugo. Antes de concluir el partido y con dos goles de diferencia, la ciudad vivía su gran fiesta, la de los Diablos Rojos. Cuando el árbitro indicó la terminación del partido, había quienes no lo creían. La Mechita, el equipo del pueblo, era ya el campeón. Un logro que se buscó por más de 50 años. Por eso, aquel 19 jamás se olvidará. Y vean ustedes la información en el árbitro de nuevo. ¿Cuántos los profesionales quieren tener un trofeo? ¡América, América, 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 América! ¡El presidente de 1979! ¡El presidente de la Argentina, tu alcaldesa! ¡Va a decir lo que pasa en este escenario deportivo! ¡El estadio se mece! Es increíble cómo la gente recuerda eso, porque es una historia muy, muy grande. Cuando han pasado por aquí Falcione, Gareca, La Polilla, Cabañas. Cuando la América hoy tiene más de 80 títulos, un pentacampeonato, cuatro finales de Copa Libertadores. La Inchada recuerda eso. Y siempre se da muy exigente con la América. Y seguramente cuando ascendamos, la Inchada querrá que seamos campeones. Cuando quedamos campeones, querrá que vamos a Copa Libertadores. Querrá que seamos campeones de Copa Libertadores. Y quizás que superemos ese puesto número dos del mundo que tuvimos. Sí, yo creo que el fútbol ha cambiado mucho. En mi época, bueno, yo debuté en el 97, y al día de hoy cambió mucho. La dinámica en que se empieza diferente. Los grupos de jugadores hoy no duran tanto en un equipo. Yo creo que hoy, en sí, las instituciones piensan en el poco tiempo, en sacar resultado, y ya se divide, se divide todos los grupos. Bueno, no podemos estar recordando la historia de Gloria del pasado, cuando a la América llegaron los mejores jugadores de Sudamérica. Esa es una época que ya es muy difícil de revivir, porque ya el fútbol globalmente, ya Europa se lleva a los mejores jugadores, y ya no hay ese dinero que había antes para traerlos. Y ahora están más costosos, ya hay que ser más racionales. El costo molar anímico es inmenso. A veces llego a mi casa y me siento destruido por no conseguir los resultados que queremos en el campo de juego. Siempre perseguimos una sombra, la sombra de lo que fue América hace años. Una historia de Gloria, pente de campeonato, el equipo más copero. Eso es cargar con la responsabilidad de 89 años de Gloria. Que hay una mochila en la que uno la tiene que dejar al lado. No quiere, no tiene que, ojo, ya lo que la gente lo hizo tan grande en América en esos 89 años, siempre va a estar ahí. Pero yo creo que nosotros, como jugadores, como cuerpo técnico, la tenemos que dejar de lado y pensar en lo que viene. Bueno, la hinchada debe entender que el equipo estuvo en la ley Clinton, que estuvo en la quiebra, estuvo a punto de desaparecer, que hoy no está desaparecido porque unos empresarios, unos hinchas de la América que lo salvaron, como el doctor Orestes y su doctor Osbert y otros directivos, de hoy está, ya salió de esa quiebra, de esa miseria, hoy está lista para ser un equipo grande, un equipo nuevo, un equipo que enreinace las cenizas y que está preparado para lo mejor. Muchos errores, sí, muchos errores. Se cometieron en toda clase y en todas las circunstancias, en todas las situaciones. De pronto con la mejor intención de que las cosas salieran. Pero eso no cuenta para lo que es el América, eso no cuenta para el objetivo que tenemos en mente y de cual estamos construyendo día a día todos y cada uno de los que integramos esta familia en la América de Cali. Yo no pienso en lo que hice todo el tiempo que he jugado atrás. Creo que nosotros como grupo y como jugadores tenemos que pensar en lo que viene, que es muy lindo, que podemos marcar nuestra propia historia en este club. y yo día a día me levanto con esa sensación y esa ilusión. Yo pienso que tenemos que cerrar este capítulo. Este capítulo que ha sido de dolor, de historias negras, que la América tiene un contrato para cinco años, de división entre directivos, jugadores, hinchas, periodistas, etc. Queremos cerrar el capítulo y abrir una etapa nueva, un renacer. Todos unidos por el ascenso, jugadores, directivos, hinchas, periodistas, todos unidos para que esté América, déjense el haste atrás, nos olvidemos de la B y nos encaminemos en la A. Todos creemos son goles, muchos goles, y que esos goles vengan acompañados de victorias, porque seguramente tanta derrota nos acongoja. Nos equivocamos cuando creemos que las victorias solo son responsabilidad de los jugadores. Nos equivocamos. Cuando ganamos, ganamos todos. Y cuando perdemos, también perdemos todos. Lo que sí está claro, es que cuando nosotros los hinchas entonamos nuestra voz de aliento y el eco de la pasión retumba, seguramente nuestros jugadores van a tener ese plus y van a correr ese metro más que necesitamos. Pero cuando nos enojamos, seguramente también los ponemos tristes y la pelota se pone triste. Claro que no es fácil amar a tu equipo con el alma y llevarlo en las venas y andar por las calles y que le griten abérica o cosas por el estilo. Pero lo peor, cuando tu propio club, año tras año, te ilusiona con el ascenso y llega diciembre y nada. Pero así y todo, siempre atrás de ti, América. Hemos durado mucho, pero si hay algo que realmente es resistente, fuerte, es el amor hacia la América. Si algo hace grande a un club y a una institución, es su gente, es su hinchada. Unas personas se han ido, otros son indiferentes. Pero tengo la convicción de que los que estamos acá firmes somos la mayoría. Bueno, al hinchada, queremos decir que estamos comprometidos. Todos y cada uno, los miembros de la Junta Electiva, de los ejecutivos, empleados, jugadores, todos en reconstruir esta América, mover un equipo grande, un equipo que perdure en el futuro. Sacamos de esta B que retornemos a la A para nunca más volver y que estemos pensando en torno internacionales para volverle la grandeza a este equipo y las satisfacciones tan grandes que tuvo la hinchada, que la reviva, porque la hinchada está huérfana de triunfos y de las noticias. América es la pasión del pueblo, la pasión huracanada. Esto es América y es el amor más puro, como dice la canción. Es el momento que retomemos nuevamente el aliento, que estemos en las gradas, que acompañemos todas las fechas, que creamos en un proceso y que seguramente al final de año nos demos un abrazo de ascenso, porque el cambio es ahora, no vamos a parar de alentar. Sí, necesitamos un ejército y somos siete millones de hinchas y es lo que queremos, todos unidos, con buena vibra, con buen optimismo, nada de negativismo, pensando siempre en lo mejor y que lo mejor está por venir. Creo que este grupo está preparado para crear su propia historia y eso es lo más lindo que le puede pasar a un jugador. Llegar al fin de año y crear esa historia de poder ascender con este grupo. Cuando ellos vean lo más chico esa sensación, vas a ver lo que uno está hablando hoy porque le ha tocado pasar por esos momentos y uno que hoy habla de eso hasta se me pone la piel de gallina porque lo siento así y para mí lo veo tan cerca que ojalá se pueda. Hoy, los americanos nos unimos como un gran ejército de guerreros y la nobleza del fuego la transformamos para fundirnos en la valentía, la tenacidad, la fuerza, el compromiso, y el corazón de un guerrero. El guerrero escarlata que representa cada uno de los hinchas, jugadores, técnicos y directivos. Como guerreros incansables sumaremos fuerzas hombro a hombro como un fuerte ejército cuyas armas son la estrategia, la entrega, la perseverancia, la indeclinable voluntad aferra del ascenso y la fe. Yo me comprometo a alentar con fuerza. Yo me comprometo a trabajar incansablemente. Yo me comprometo a apoyar a la América de Cali tanto en la derrota como en la victoria. Yo me comprometo a ser americana para toda la vida. Yo me comprometo a dejarlo mejor en la tribuna. Yo me comprometo a alentar a la América donde juegue. Yo me comprometo a hablar bien de mi equipo. Yo me comprometo a trabajar, a no ahorrar ningún esfuerzo por conseguir un objetivo que tiene la institución claro y que todos sabemos que es el ascenso. Yo me comprometo a dejarlo todo dentro de la cancha. Yo me comprometo a luchar cada batalla. Yo estoy comprometido con todo mi equipo administrativo, deportivo, financiero, de mercado, etcétera, a sacar ese equipo de la B, a llevarlo a la A y a lograr las grandes gestas de antes. Que seamos protagonistas de la A y que volvamos a la Copa Libertadores. Que le demos a nuestra hinchada esas satisfacciones tan grandes que hace rato que no las tiene. El futuro dirá que un equipo conformado por millones de guerreros se alzó en un ejército que con honor y humildad le puso el pecho a la adversidad. Se fortaleció y como el ave Fénix renació para reescribir juntos la historia del más grande del fútbol colombiano. América de Cali. Orgullosamente americanos. del fútbol, Gracias.